Se acaba de informar oficialmente que Nicolas Cage interpretará a Spider-Man Noir en su serie live action para Prime Video. Spider-Man Noir es una versión alternativa del superhéroe Spider-Man que apareció por primera vez en los cómics en 2009. Se caracteriza por ser una interpretación más oscura y ambientada en los años 30 durante la Gran Depresión. Es conocido por su traje negro, su estilo Noir y su actitud más sombría. Recordemos que en Spider-Man Into the Spider-Verse aparece este personaje y quien le da vida a su voz es el mismo Nicolas Cage. A partir de aquí fue donde la gente le puso más atención a este personaje y fue uno de los más queridos en la primera entrega de esta saga. ¿De dónde salen estos rufianes? Lo único que sabemos de esta serie es que contará con la historia de un investigador privado anciano y sin suerte de la década de 1930 en Nueva York, que se ve obligado a lidiar con su vida pasada como el único superhéroe de la ciudad. No sé ustedes, pero esto se escucha prometedor. Confío en que será una gran serie. ¿A ustedes qué piensan? Déjenme su opinión en los comentarios. Sí, que me aman.